Señor, enséñanos a orar. Qué petición tan bonita la que hacen los apóstoles a Jesús, porque efectivamente, cuando uno empieza la vida de oración, es muy fácil que te despistes, que te descuides, que te canses o incluso que te aburras. Vamos a rezar. Y la gente dice, uff, vaya rollo, vamos a rezar. Bueno, y es verdad que hay oraciones que ya no las dan hechas. Cuando tú vas a misa, pues todo te es dado. O cuando rezas el rosario, sabes que es una Ave María detrás de otra. Pero qué difícil es a veces sentarse delante de un sagrario o sentarse en tu cuarto a solas y empezar un diálogo con nuestro Padre Dios. Empezar una conversación con Él de corazón a corazón. Y digo que es difícil porque eso lo puedes hacer un día que te sientes muy inflamado del amor de Dios. Pero, y al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, ese perseverar cada día en una conversación de amistad y de intimidad con Cristo no es nada fácil. Y por eso Jesús, cuando le preguntan cómo hay que orar, les enseña la oración del Padre nuestro. Que en sí misma es una oración, claro. Pero que además de ser una oración es un programa de oración, es un estilo de oración y es donde nos dicen más o menos los temas más importantes que tendríamos que revisar en nuestras conversaciones con nuestro Padre Dios. le experimentamos como Padre en nuestra vida. Sentimos a los hermanos como hermanos nuestros que son. Queremos santificar su nombre. Deseamos que llegue su reino. Amamos su voluntad, aunque esta vez tenga forma de cruz. Es decir, que si tú vas cogiendo cada frase del Padre nuestro, te dará una dimensión de tu vida en tu relación con Dios que tienes que cuidar. Que es muy importante que la cuides, porque si no, estás ahí como a lo mejor ocupándote de muchas cosas mundanas, e incluso de muchas cosas morales, e incluso de muchas cosas de tu perfección personal, pero realmente tu encuentro con Dios, tu relación con Dios, no es como a lo mejor Él espera de ti. Y por eso preguntémonos si nos gusta orar o si nos cansa orar. Preguntémonos si la oración para nosotros es como una pequeña obligación que nos hemos puesto o preguntémonos si la oración para nosotros es una verdadera necesidad. Yo no rezo porque sea obligatorio. Yo rezo porque lo necesito. Porque si no tuviera esos encuentros diarios, pequeños o largos con Dios, pues tal vez no sería capaz de soportar la presión de la vida, las dificultades, las cosas que más me cuestan. Pero eso sí, ojalá que cada día pudiéramos hacer como los apóstoles. Al empezar nuestra oración, decir con humildad, Señor, enséñame a orar. No quiero aburrirme, no quiero repetir oraciones sin sentido. Quiero que la oración sea un encuentro contigo, que yo me llene de ti. Y que tú realmente, Señor, pues tu corazón que siempre está abierto, yo sea capaz de entrar también en tu corazón. Y para eso, leamos despacio el Padre Nuestro. Meditemos cada frase y hagamos de algún modo que el Padre Nuestro sea como un principio y una norma para nuestra vida.